Hoy venimos al canal y vamos a hablar del Livingstone, no solo la sorpresa de los últimos años, sino que del equipo del pueblo. Bien, como estarán viendo, estoy grabando este video solo, estoy grabando este video solo, creo que un poco también rememorando el video aquel que hice de David Martindale, que también hablaremos de David Martindale, claramente en un video de Livingstone hay que hablar de David Martindale, pero rememorando un poco ese video de David Martindale, de los primeros del canal, donde era un Pablo bastante más cohibido y serio, con un guión en la mano, pero ahora estamos por hablar del Livingstone y vamos a hablar del equipo del pueblo, el denominado personalmente, y creo que tenemos que instaurarlo así, como el equipo del pueblo. Porque tengo varias cosas en este guión que elabore sobre Livingstone y sobre esta travesía en las últimas tres temporadas, que fueron desde el ingreso de David Martindale hasta la actualidad, donde creo que podemos sacar las conclusiones de que es el equipo del pueblo. Así que, antes de empezar, voy a tomar un mate, porque ustedes me conocen, ustedes me conocen, yo soy matero, 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 soy una persona del mate, y tengo que tomar un mate, que este mate, perdón papá, pero te lo saqué de tu, ¿de dónde estás? Te lo saqué y nada, agarré el mate de mi papá, que ahora, bueno, se me desenfocó todo, terrible, terrible, a ver, ahí estamos. Bueno, que mi papá, bueno, salió de operación, está todavía internado, pero que está estable, está bien. Así que, bueno, le mando un saludo, que creo que nos ve esto, nos ve esto claramente, porque encima él es periodista, y creo que me daría vergüenza que ver a esto, porque distamos en todo sentido de método de periodismo, porque encima creo que lo que hago no se puede considerar periodismo. Pero sí, vamos a tomar este mate Zully, está frío, porque no lo estoy tomando un carajo, perdón que empiece así, pero voy a tomarle otro, porque la verdad, ahora sí está caliente. Bueno, vamos a empezar el vídeo del Livingstone, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por la temporada 2021. Hay que rememorar y hay que traer un poquito a colación el primer vídeo, donde hablamos del personaje, del ídolo, del titán, del líder de masas, David Martinder. En ese vídeo hablamos de que es un ex convicto, todo su pasado, y cómo mejoró su actitud, y cómo mejoró su vida, pasando a convivir en el Livingstone. Al final del vídeo también vamos a llegar un poquito a esos puntos, pero vamos a empezar con la temporada 2021, que es en la que asume David Martindale. Para analizar al Livingstone tenemos que ver el trayecto y el trabajo realizado por el equipo técnico del Livingstone, comandado por David Martindale. Martindale empieza su historia como entrenador del Livingstone, luego de que Gary Holtz, antiguo entrenador, previo a David Martindale, dejara el cargo por una oportunidad como director deportivo del Falkirk. David, siendo asistente del mismo, se hace cargo del equipo por cuatro partidos. En esos cuatro partidos no solo impresiona, sino que gusta a la directiva, y sobre todo los jugadores que lo conocen desde hace mucho tiempo, y saben lo que le costó llegar a esa posición, lo apoyan. Que también llegaremos a este punto, cerca del final, sobre declaraciones de Fitchwater, y de muchos jugadores que lo conocen desde antes, o que apenas lo conocieron a David Martindale, y les atrapó como persona, y les atrapó el proyecto por la persona que es David Martindale. Luego de cuatro partidos sin perder, el Livingstone toma la decisión, o bueno, cuatro jornadas, ¿no? Sin perder, toma la decisión de convertirlo en entrenador permanente, a pesar de su pasado, y de los prejuicios que existían en torno a que fuera del equipo, es decir, todos los prejuicios que había de la gente hacia un ex convicto, que ahora era entrenador del Livingstone. El chief executive Joe Ward decía sobre David Martindale lo siguiente. El Livingstone siempre ha creído en los principios de la rehabilitación constructiva y efectiva, y acogemos con satisfacción el compromiso de la FA escocesa de la semana pasada con la igualdad, la equidad, la justicia, la inclusión y la eliminación de barreras del juego. Esto permite a David y a otros participar en el fútbol a todos los niveles y garantizar que ninguna persona sea discriminada. Nos unimos a la SFA en nuestra dedicación y compromiso con el fútbol inclusivo para todos los grupos infrarrepresentados en nuestras comunidades. Había cierto prejuicio porque fuera un ex convicto, claramente, pero si él estaba intentando, si él intentaba, estaba justamente desde hace años intentar sacarse esa imagen de lo que es ser un ex convicto, haciendo un trabajo honorable, como era hacer recoger conos, como era hacer limpiar los baños, como era ser personal habitual de un club y buscar el ascenso personal por el trabajo que estaba haciendo, claramente está demostrando que es una persona totalmente capaz y rehabilitada. Pero Martindale decía lo siguiente respecto a su nombramiento en aquella ocasión. Estoy absolutamente encantado y me siento honrado de que me hayan ofrecido y aceptado el puesto de entrenador de primer equipo hasta el final de la temporada. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los jugadores y al personal del club, ya que sin ellos no creo que estuviera escribiendo estas palabras. Un enorme agradecimiento a Robert Wilson y a John Ward, que son justamente directivos del Livingstone, por ofrecerme esta oportunidad y un enorme agradecimiento no solo a los mencionados anteriormente, sino a todo el personal no futbolístico del club, que también me ha apoyado mucho. Y destaca lo siguiente. Puedo decir sinceramente que le debo una enorme gratitud al Livingstone, a los aficionados, a los jugadores y a todos los directivos a lo largo de los años, ya que me han dado la oportunidad de trabajar en el fútbol profesional y me han permitido progresar en mi propia carrera, al tiempo que han cambiado mi vida y la de mi familia, sin contar con gente tan abierta a lo largo de mi estancia en Livingstone. No cabe duda de que hoy no estaría en esta posición. Entonces, vamos a seguir con... ¿Qué pasó con Martindale en esta temporada? Lo que podemos destacar de esta historia es que es una persona... que si una persona como Ward, un directivo que apueste por una persona, un ex convicto y tenga los pocos prejuicios para juzgar a David Martindale, me parece una locura que haya podido brindar y haya decidido brindar esta oportunidad a David Martindale, porque pocos directivos o pocas personas habrían hecho lo mismo, porque a veces se dan que la gente tiene prejuicios sobre el pasado de muchas personas, a pesar de que hayan demostrado, tanto como David Martindale, que se han redimido. Y claramente esto ha sido un poquito también el ser entrenador de Livingstone, un poco un premio a años y años de trabajo en demostrar que uno está redimido de todo lo que ha hecho en el pasado. Luego de tomar el cargo... Ah, no, también tenía que demostrar que estaba plenamente capacitado. Y luego de tomar el cargo, Martindale agregó a esos cuatro partidos invictos otros 10, donde no perdió en ninguna ocasión ayudando a su equipo a entrar en el top 6 de la Premiership, repitiendo la proeza de su antecesor Gary Holt. Alguna de las estadísticas de esa temporada fue el quinto equipo que más goles anotó en promedio, 1.1 por partido. Séptimo equipo en cuanto a posición, 47.3. Séptimo equipo en porterías a cero, 11. Sexto equipo en expected goals con 42.6. Cuarto equipo en chances creadas con 38. Cuarto en pases largos completados con 33.7%. Segundo en intercepciones, un poquito de defensivo también, 12.2 por partido. Sexto en posición ganada en el último arterio y segundo en fouls, que esa es la estadística que me importa. 13.9. Ser segundo en fouls es lo que destaca al Livingston. Un equipo absolutamente agresivo, por lo que podemos ver, desde lo físico, pero donde podemos divisar ciertas estadísticas que un poco marcarían el trabajo de Martindale a lo largo de las tres temporadas. En la temporada 20-21 terminaron por hacer una de sus temporadas más importantes en la historia, luego de que además de un sexto puesto en la clasificación de la Premiership, llegaron a una final de copa contra el St. Johnston, que lo cubrimos en este canal, y pueden ir a verlo. En la temporada 20-21, pasamos a esa temporada, en esa temporada la estancia de Martindale fue importante debido a que tuvo un problema importante al que enfrentarse como entrenador o como reciente o flagrante entrenador, encontró un problema, un obstáculo importante, que fue un mal comienzo liguero. Muchos entrenadores directamente son echados con un mal comienzo liguero, pero David Martindale no. En su comienzo solo había podido ganar tres partidos en sus primeros diez encuentros, pero luego de este gran bache lograron remontar la situación donde se colocaron en posiciones de que hasta la última jornada, me costó formular una banda esa parte, pero hasta la última jornada tenían posibilidades, y estuvieron mucho tiempo ahí, de clasificarse al top 6, pero por un gol de Ricky Lamy se destrozaron esas ilusiones y finalizaron esa temporada con más puntos que el Motherwell que había entrado por ellos al top 6 de arriba. Pero bueno, son cosas que pasan. Esa temporada también pudimos ver grandes rendimientos de jugadores como Adam Forrest, actual Hearts, y que lo destacamos muchísimo la temporada pasada, Bruce Anderson, ex Aberdeen, que esto no le gustaría a Facu, pero que también destacó un montón y fue de los máximos goleadores de la liga la temporada pasada, el recién llegado Joe Nubel, que era cedido por el Livingston y es ex Non-League en Inglaterra, que esta temporada también está totalmente demente Joe Nubel, además de grandes rendimientos defensivos de toda la línea trasera, como de Devlin, que es el capitán, o Billy Edge, Fitzwater y Penn Rice, que vamos a hablar después de Fitzwater. Algunas de las estadísticas de la temporada fueron séptimo en goles por partido, 1.1, sexto en goles conseguidos por partido, 1.2, noveno en posesión media, cae la posesión media, 41.6%, séptimo en porterías a cedo con 10, séptimo en expected goals con 42.9, octavo en expected goals conseguidos con 54.1, primero en tackles exitosos por partido, 9.5, eso es lo que a mí me interesa, tackles exitosos, cuarto en posesión ganada en el último tercio, 4.1, segundo en fulls por partido, que es lo que me encanta a mí del Livingstone, 13.2. Lo que podemos reconocer son patrones dentro de la posesión media por partido, donde podemos ver que no es un equipo que quiera ser dominador del juego, sino más bien esperar y moverse en cuanto a lo que quiera hacer el rival, es decir, contraatacar o contrarrestar lo que hace el rival. Ese es también decir un equipo reaccionario. También vemos que son top en fulls y en tackles, y también son el cuarto equipo con más posesión ganada en el último tercio de la temporada pasada. Es de los equipos que más presiona al rival luego de Motherwell Celtic y Rangers la anterior temporada. También debemos destacar la gran vuelta de página que dio Martindale para poder sobreponerse a la adversidad. Y ahora llegamos a, creo que a la temporada 22-23, sí, llegamos a la temporada 22-23, donde acá, con la inversión que hicimos en el Expreso, que fueron concretamente de 2 dólares, hemos conseguido sacar información de cómo es una semana en el Livingstone. Así que vamos dentro de la temporada 22-23. La temporada actual del Livingstone estamos viendo una irregularidad en cuanto a resultados. O ganan dos partidos, pierden dos partidos, empatan dos partidos, pero no hay un resultado constante de más de dos partidos o una racha de más de dos partidos. No han podido encadenar más de dos partidos sin un resultado fijo, mínimamente. En cuatro ocasiones ha logrado el empate a lo largo de 19 jornadas y el saldo en esta temporada, por ahora, son de siete victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Ahora sí, esta temporada, también pudimos enterarnos por un artículo de Diathletic, acá va la inversión del Expreso de 2 dólares, los cambios que se han generado dentro del club. Lo que se nos comentaba, primeramente, es que el presupuesto del Livingstone es el más bajo de la liga, con 1,2 millones de libras. Que si comparamos con el presupuesto del Rangers, que es de 40 millones, sería... ¿cuánto por ciento? No sé cuánto por ciento. Literalmente el Rangers tiene 40 veces más el dinero que tiene el Livingstone. Es una cifra impresionante. Martindale comentaba sobre esto. Para ser sincero, creo que la gente todavía nos mira y dice, ouch, es solo el Livingstone. No tienen ni la más remota idea de lo que hacemos aquí, dice Martindale, a lo largo de la semana, ni todo lo que ello conlleva. Ahora sí les voy a comentar lo que hacen en la semana, porque dice, no saben lo que hacemos en la semana, pero ahora los voy a comentar. La gente dice que somos puramente un equipo de balón largo, lleno de hombres grandes. Incluso después de cuatro años en la Premiership, comenta Martindale. Que tengan esa percepción y sigan llenando su equipo de hombres grandes para igualarnos. Al año pasado, empezamos la temporada con Bruce Sanderson, de 1,70, Scott Pittman, de 1,70, Alan Forrest, de 1,70, Jason Holt, de 1,70, Stefan Omeonga, de 1,80, y Odin Bailey, de 1,80. Tenemos un equipo de chiquillos que correrán todo el día y te patearán los tobillos, pero tienen un corazón enorme y pueden jugar un poco. Eso es lo que comentaba David Martindale a The Athletic, porque ¿qué pasó? The Athletic, un corresponsal de The Athletic, pasó una semana con David Martindale y de ahí pudimos sacar esta información. Pasó un interno de The Athletic y comentaba que primeramente lo que pasa en la semana, voy a tomar un mate porque esto se viene largo, lo que pasa en la semana primeramente es que se reúne todo el cuerpo técnico el lunes. Marvin Bartley, que dejó de ser capitán y dejó de ser jugador la temporada pasada, el entrenador del primer equipo, o sea, el preparador del primer equipo Neil Hastings, el entrenador de porteros, el mítico Gary Malay, que lo querían echar con 42 años hace unos cuantos que después vayan a ver el video de historias absurdas y ahí van a tener el tema de Gary Malay y el analista Ewan Blondi o como le dicen en el staff Ewan Asecas. Comenten un poco el partido pasado que fue una victoria de Anderson Johnston. Todo esto, el contexto de esto es la preparación del partido contra el Rangers. Comentaban un poco el partido pasado y la victoria sobre Anderson Johnston y evaluaban que debe mejorar la distribución del portero que es Jamal George que lo hemos destacado a lo largo de esta temporada. Que también otra cosa interesante a Jamal George lo habían investigado por Statsbomb y por ahí decidieron ficharlo por Statsbomb y fue el único jugador por el que quisieron invertir dinero ya que los otros vinieron gratis. Pero por Jamal George por el tipo de portero que es decidieron invertir el poco presupuesto que tienen. Así que tuvieron que hacer un rebuscar un poquito demasiado en Statsbomb para encontrar un portero adecuado. Martindale repasa sus ideas sobre los principales puntos fuertes del Rangers y la alineación prevista antes de hablar de la configuración que tiene en mente. Quiere jugar un 4-2-3-2-1 forzar al Rangers a abrirse y atacar por el centro lo que significa que Sean Kelly pasará al centro del campo y Fitzwater volverá al equipo tras una semana en el banquillo. O sea, estamos viendo o sea, uno puede decir que Martindale sabe a lo que quiere jugar sabe lo que quiere hacer sabe cómo analizar a nuestro equipo y a lo largo de esta desgranación que hice de ese artículo vamos a ir viéndolo. en lugar de jugar con extremos quiere jugar con Scott Pittman y Stephen Kelly más estrechos para que puedan jugar con Nubel en la delantera. La reunión luego de la reunión pasa a continuación a un informe de Statsbomb realizado por Ewan Azecas que presenta este mismo al resto de la plantilla y lo mejor de todo es que tenemos fotos de esto así que estarán viendo la foto de cómo Ewan presenta al resto ya habrán visto la foto de Martindale reunido con Marvin Partley con Gary Malley con Ewan Blondie y van a ver todo esto Ewan presenta las estadísticas o el informe a toda la plantilla los jugadores ven un resumen del Rangers y esa misma noche reciben un video comentado de 8 o 10 minutos o sea son youtubers directamente en el que se analiza el último partido con pausas y estímulos visuales habíamos escuchado también esto que hacía el Manchester City y David Martindale lo implementó en su equipo impresionante es muy útil para Martindale que contrató a un psicólogo para que hiciera un perfil de cada jugador y de sus estilos de aprendizaje Jax como se llama el psicólogo o como se lo conoce en el equipo realizó sesiones periódicas la temporada pasada y Martindale pudo adaptar el modo en el que transmite la información a los jugadores dependiendo de cómo es su estilo de aprendizaje si es táctil visual auditivo es una locura es una locura tenemos que recordar el contexto del Livingston que es el equipo más como decirlo es el equipo con menos ingresos de la liga y están aplicando psicología para hacerle llegar y transmitir la información que a usted van a decir sí pero otro equipo pero estamos hablando de Escocia y del equipo con menos presupuesto de la primera división y que en el pasado no se aplicaba esto sino que vino con Martindale a esto me refiero o sea voy a hacer una energía ahora pero voy a hacerlo después porque después van a llegar más costificaciones que van a decir ah por esto dice esto entonces vamos a seguir ya se han cumplido dos años desde que asumió como entrenador del Livingston él se incorporó en 2014 como entrenador o bueno como preparador a las órdenes de John McLean pero es un secreto a voces que tras el descenso en 2015 digo en la temporada 15-16 su influencia creció rápidamente hasta el punto de que esencialmente se le entregaron las llaves del lugar o sea que ya era el tipo más importante del Livingston Mark Burchill David Hopkins Kenny Miller y Gary Holt fueron y vinieron como entrenadores pero la reacción al cambio de su título de asistente a la figura el entrenador en 2020 ha sido positiva dentro del club ayudó a llevar al Livingston de la League One a la Premiership o sea siendo miembro del staff y pasando incluso entrenador pero él entró en la Premiership acuérdense de esto para los que son nuevos estuvo en la League One con el Livingston y llegó hasta la Premiership ganando dos ascensos consecutivos y se han mantenido en la división durante las últimas cuatro temporadas tres de ellas con David Martindale digo dos de ellas tres de ellas temporadas con finales de noveno quinto sexto y séptimo y un final de Copa de la Liga en la temporada pasada hace más de 20 años cuando trabajaba en la construcción porque era trabajador de construcción David Martindale fue contratado para instalar puntos de datos porque todavía no existía el Wi-Fi en la oficina de Walter Smith y ahora fue esta temporada fue y rascó un punto de ahí porque estamos hablando del Rangers porque estamos haciendo este artículo desgrana como es el trabajo de una semana preparando hacia el Rangers pero también es la preparación que hace para cada partido por eso me parece interesante desgranar esto ahora bien eso antes de tener en cuenta que no salió de la cárcel hasta 2010 tras cumplir cuatro años por tráfico de drogas y blanqueo de dinero Martindale de 48 años se ha rehabilitado por completo pero lo que ha conseguido además de simplemente salir de ese oscuro mundo es centrarse en su familia cuando oye hablar de gente con la que cumplió condena que vuelva a entrar le asusta le pregunta el entrevistador y dice Martindale no porque sé que nunca volveré a ese mundo así que ahora no me voy a dormir preocupado por la puerta de mi casa es decir que ya él ya sabe que está totalmente rehabilitado que es lo positivo es una historia positiva realmente Fitzwater que dije que iba a hablar de él Fitzwater dice que es el primer vestuario en el que llega en el que ha estado y no hay camarillas que es camarillas son grupos cerrados donde excluyen a otros jugadores y son grupos pequeños por ejemplo como pasaba pongo el ejemplo del Tottenham por ejemplo que estaba el grupo de los franceses y después los tuvieron que desarmar pero dice que es el primer equipo al que llega que no hay grupos separados sino que es un gran grupo con el staff y con los jugadores eso es positivísimo es un gran grupo con un gran ambiente de vestuario en la sala médica hay gente del staff que pone juegos en las pizarras para que los jugadores se entretengan además de que sí en los acertijos porque ponen acertijos en la pizarra gritan la respuesta gritan la respuesta recibe multa económica también hay multa económica que lo puso Malay que van a tenerlo justamente la foto acá que es que si pones una botella en el escritorio de Malay tenés multa 5 libras pero es multa una vez Joe Novel tuvo la mala suerte de que en un giro porque encima tiene una ruleta de multas es decir vos tenés tu multa y vos podés girar la ruleta y te dice si se duplica si se triplica si no se cuenta o cosas así están totalmente dementes estos tipos en un giro de 5 libras hizo que 5 libras se convirtiera en 200 libras Joe Novel pero todo el dinero se destinó a la caja de salidas nocturnas también no es un tonto David Martindale aún así si se les da a elegir entre una multa o correr más durante el entrenamiento los jugadores tienden obviamente a elegir lo segundo y lo mismo ocurrió el viernes por la tarde cuando Bruce Anderson fue el último jugador que quedaba en una partida de sprint y a reacción lo que lo obligó a interpretar Evergreen de Will Young frente a todos sus compañeros o sea la prenda que le tiraron fue interpretar Evergreen de Will Young a modo de bueno actuación frente a sus compañeros y Martindale comenta creo que después de esto puedo comentar la analogía que quería hacer yo he creado cultura dice Martindale el sarcasmo juega un papel importante aquí todos nos cachondeamos de los demás y no nos tomamos demasiado en serio pero cuando cruzamos la línea blanca o entramos en el gimnasio estamos trabajando puedo estar allá afuera riéndome de ti y puedo estar aquí adentro riéndome contigo no es por miedo no me gusta ser demasiado serio pueden volverse demasiado amistosos contigo y tomar eso por suavidad pero no lo es es una línea muy fina pero he tenido grandes personalidades aquí y no las trato de forma diferente les digo lo que están haciendo mal para que lo arreglen y eso es todo lo que quería en mi vida ha habido una evolución orgánica en los últimos cinco años dice Martindale el descenso a la Lake One fue en realidad esto hace un análisis Martindale el descenso a la Lake One en realidad fue una bendición ya que al principio yo solo ponía los conos así que necesitaba tiempo para crecer en el club al igual que Pitts que habla de Pittman del jugador que encima había llegado en esa temporada de Lake One para nuestro nivel prefiero tener la parte defensiva y entrenar la ofensiva que al revés pero diría que hemos cambiado una o dos cosas cada año solía ser esto un 3-5-2 con un hombre objetivo y otro se escapaba así que era más directo pero puedes rodear un equipo atravesarlo o superarlo si te presionan ¿por qué no jugar encima de ellos? ¿por qué dar 6 pases para llegar al medio de campo cuando puedas llegar al último tercio en 1-2? acá justificando obviamente su juego directo que no está mal el juego directo si lo aplicas muy bien como lo aplica justamente Livingstone pero poco a poco ha ido evolucionando este Livingstone para hacer más que solo 2 pases y llegar al otro campo en Livingstone ha evolucionado bastante y cuando se refiere a parte defensiva es que en los últimos años ha formado una línea defensiva sólida y que lo que busca trabajar durante los entrenamientos además de obviamente reafirmar esa línea esos trabajos defensivos es mejorar cada vez más el apartado ofensivo pero con una buena defensa empate sacas pero con una buena ofensiva sin una buena defensa es muy probable que puedas te puedan meter gol y puedas perder lo que sería un buen resultado entonces es un poco en lo que se centra David Martín el tener una buena defensa y después trabajar lo ofensivo Jack Fitzwater habla que habla con la gente de The Athletic sobre el momento en el que descubrió que este no es un club como los demás cada jugador tiene un momento euroica diferente pero el suyo llegó justo el día después de incorporarse desde el West Bromwich a Alden en julio de 2020 durante el cierre patronal y se dirigía al gimnasio que estaba construyendo se estaba construyendo en el anexo de la parte trasera de la portería tuvo que hacer una doble toma Martindale el hombre que Fitzwater estaba seguro de haber negociado con él las condiciones de su contrato y de haber hecho pretemporada caminaba con un cinturón con herramientas alrededor de su cintura mientras convertía el gimnasio en gimnasio lo que antes era un club nocturno donde justamente conoció Martindale a su mujer o sea el club nocturno donde Martindale conoció a su mujer Martindale fue y lo convirtió en un gimnasio para el club acá es donde quería entrar con una analogía yo estuve pensándolo mientras hacía el video que Martindale probablemente es el digamos el Marcelo Bielsa en Escocia pero no no hablo de Marcelo Bielsa para que para que ustedes no estallen en el cielo y digan no como puedes decir eso no hablo en cuanto a lo filosófico no hago creo que es totalmente lo contrario no hablo en cuanto al tema mental no hablo en cuanto en todo ese tema que es por lo que hay tanta división de Bielsa sino por el tema de que es un tipo que llegó a un club llegó a un club fue fue evolucionando o sea esta parte no tiene que ver con Bielsa pero después cuando tomas cargo del club lo mejora él de sus propias manos mejora la infraestructura mejora los equipos del Livingstone y acá van a ver como desgrano esto y como cada vez se deja ver que el tipo es el mandamás del Livingstone pero porque él fue a partir de él se mejora el club a partir de él el Livingstone evoluciona como club a ser una institución propia y hecha y derecha a partir de David Martindale Martindale es licenciado en gestión de proyectos de construcción y el Livingstone es algo más que tiene un trabajo que es más allá de planificar las plantillas y las sesiones de entrenamiento el título de su puesto es gerente y jefe de operaciones futbolísticas ya que ya de por sí con más responsabilidad que un director técnico promedio no hace justicia a este título de su trabajo es manager entrenador y director de operaciones futbolísticas pero también es jardinero jefe de contratación negociador charlatán ambulante y también es constructor o sea y todo esto dentro de las labores que hace Livingstone abarca eso tengo otra cosa renovó la sala de prensa que pasó de ser una mesa de billar con un cartón encima a una sala pulida que hace las veces de zona de análisis y reuniones se hizo amigo del dueño de un restaurante hasta el punto de que le permitió saquear bueno saquear sacar cosas de la tienda que estaba cerrando y reubicar las cosas las mesas las cabinas todo lo que había en ese bar que estaba cerrando se hizo amigo del dueño de ese bar que estaba cerrando y pudo aprovechar esas mesas que no se iban a utilizar más esas cosas que iba a tener ese bar que no se iban a utilizar más y reformó el comedor del club para hacerle un comedor hecho y derecho antes de eso tenían que conducir antes de eso de tener un comedor tenían que conducir a un club de golf del oeste de Calder para recoger el almuerzo que cocinaba la madre de una persona adquirir todos estos instrumentos con el presupuesto de Livingston es imposible así que Martindale se las arregló con su ingenio a la masajista Colette que es también la que hacía los acertijos en la pizarra se le ha permitido dirigir su clínica privada dentro del estadio y a cambio de esto trabajaría como justamente masajista oficio del club la instructora de yoga que tiene los jueves que los jueves tiene un contrato y el año pasado consiguió que su compañero ah no me perdí la instructora de yoga tiene contrato solo los días jueves también trabaja teniendo su estudio privado en Livingston pero también trabaja como profesora de yoga para los jugadores de Livingston primero a destacar tienen profesora de yoga los de Livingston que es creo que el equipo que menos pensás que tiene yoga eso es lo interesante consiguió también que su compañero que es fontanero el compañero de la instructora de yoga que es fontanero arrancara las duchas de la pared de los vestuarios y construyera una bañera de hielo el presupuesto no le permitía disponer de máquinas de hielo o sea máquinas de frío estas que son cámaras de frío pero se las arregló para conseguir una gratis y ha instalado un sistema de cámaras de seguridad por todo el recinto que puede ver en la pantalla de plasma de su despacho tiene un autobús del club el club adquirió un autobús para justamente el propio club lo adquirió hace poco y era el autobús que hace 10 años usaba el Manchester United y lo adquirió por una décima parte de lo que valía originalmente y Martindel dice pido y robo a todo el mundo pero cada céntimo que obtengo se destina a mejorar el club el estadio y hacer que sea un entorno mejor para los jugadores ahora viene otra cosa que me pareció una locura cuando lo encontré cuando se pusieron en marcha las pruebas de COVID-19 Martindel optó por encontrar su propia solución al COVID-19 investigando y cerrando un acuerdo con una empresa derivada de la Universidad de Cambridge que le permitía realizar las pruebas de los jugadores de forma más barata rápida que el acuerdo centralizado con la SPFL me parece una locura el tipo investigó y encontró una empresa derivada de Cambridge que hacía las pruebas más rápido que las que daba la SPFL para tener a los jugadores disponibles más rápido pero para poder hacerlo Andy otro de los del staff del club que lleva nueve años en el club a menudo tenía que trabajar toda la noche para cumplir con las exigencias de las pruebas y que hizo Martindale le compró un sofá cama y lo puso en su oficina para que durmiera ahí si no era posible que volviera a casa una locura una locura Martindale comenta que le gustaría probar suerte como entrenador en el sur algún día que tuvo propuestas pero que le resultaría muy duro dejar el pequeño imperio que ha construido en Livingstone si lo pienso también me sería difícil el tipo se rompió el lomo se rompió todo lo que era él y dedicó tiempo de él a mejorar un club que le dio todo también cuando nadie le podía dar nada me parece impresionante lo de Martindale ya más fuera de la broma es una locura es una locura que suele que pasan pocos equipos en el mundo y tenemos la suerte que en Escocia pasa y pasa con un personaje tan carismático como David Martindale por eso digo que es el equipo del pueblo también claramente continuando con esto que si va otro equipo del sur pondría a prueba toda su capacidad para funcionar solo como entrenador y renunciar al nivel de autonomía que tiene en el Livingstone y que hace que el Livingstone sea como una simulación real del Fútbol Manager realmente está jugando el Fútbol Manager en la vida real David Martindale David también encontró una manera de motivar a sus jugadores de mantenerse siempre en forma Noel comenta si necesitas más motivación para bajar la grasa corporal aquí la tienes tiene un régimen terrible Martindale dice Noel fuera de las zonas de baños de hielo antes le temblaban los labios de solo pensar en pasar 5 minutos en agua fría y menos aún como parte de su rutina diaria de entrenamiento porque esta es rutina diaria ¿cuál es la prenda? el número de minutos que pasan dentro se corresponden a su porcentaje de grasa corporal que no puede ser superior al 10% cuanto más grasa corporal tengas más tiempo pasas en la cámara de frío tiene que ser inferior al 10% esto es una locura para ese partido del Rangers del que se está basando este artículo que estoy sacando yo algunos de los jugadores parecían estar cansados pero tenía toda una explicación los jugadores comentan que nunca antes habían hecho tanto trabajo de gimnasio en ningún club hay trabajo de activación previa al gimnasio antes de cada sesión de entrenamiento dos sesiones completas de levantamiento de pesa los lunes y los martes y yoga los jueves por la tarde antes de cada sesión de entrenamiento los jugadores siguen una rutina que consiste en una prueba de hidratación que si no se supera tiene multa sencillamente no hay muchos márgenes que podamos maximizar con nuestro presupuesto pero el acondicionamiento es uno de ellos no podemos fichar a los mejores jugadores pero podemos estar en la mejor forma posible comenta Andy el médico del club Martínez comenta que muchas veces no está en el campo de entrenamiento pero si le golpean la puerta dice si alguien me llama a mi puerta y me pregunta por qué no estoy con el equipo tengo todos los datos para mostrárselos aquí en mi iPad tengo tu porcentaje de grasa corporal tus pliegues cutáneos tus pesos tus datos de gimnasio tus datos de bronco y tus datos de juego y entrenamiento intentamos decir que cada día es un día para mejorar esa es la actitud que tenemos que intentamos inculcar a los jugadores durante los entrenamientos todos los movimientos son controlados en directo mediante un programa que se llama Statsports que se almacena en un iPad y se sincroniza con los datos de GPS de los chalecos que usan los jugadores es decir Martínez lo que no esté en la cancha tiene todos los datos de los jugadores para saber quién está rindiendo bien quién está rindiendo mal qué pasa acá qué pasa allá el objetivo de Livingstone es que cada jugador corre entre 35 y 40 kilómetros en total incluidos los partidos para mantenerse en forma y evitar el agotamiento dice Andy que es el médico no es una fórmula mágica pero si puedes mantenerte entre esas dos líneas reduces el riesgo de lesiones en los tejidos blandos por eso tiene tan pocos lesionados el Livingstone porque todo el rato están estimulando los tejidos blandos todo el rato están estimulando todo el cuerpo y entonces tienen menos riesgo de lesión es impresionante también tiene otra cosa loquísima David Martindale que ya creo que llega a un nivel de locura o de o de controlamiento incluso un poco excesivo los jugadores tienen que tener menos de 60 milímetros de pliegue cutáneo ¿cuál me refiero al pliegue cutáneo? que es el pliegue de la pancita o lo que llamamos los flotadores bueno esos pliegues que se hacen en la piel Martindale tiene la regla de que tienen que ser menos de 60 milímetros de pliegue cutáneo cuando se les toman la medición con los calibradores de lo contrario se quedan fuera del equipo un fichaje reciente de Martindale bajó de 103 milímetros a 49 para estar en el equipo una locura Martindale afirma que que algunos jugadores que se lamentan de su mala suerte y utilizan o sea digo perdón formule horrible Martindale arremete contra algunos jugadores que se lamentan de su mala suerte y utilizan la etiqueta de propensos a lesiones a menudo simplemente lo único que pasa es que no trabajan lo suficiente su cuerpo para asegurarse de que son lo bastante robustos como para ser frente a las exigencias del fútbol profesional es decir totalmente o sea él por toda la investigación que ha hecho sabe que no es la etiqueta no es propensos a lesiones sino que no trabajan lo suficiente eso es lo único que hay a los que no superan la prueba de cutánea de tejido cutáneo el club van a lo que se denomina dentro del Livingstone el club del sudor que se reúne los martes por la mañana para los que superan este límite de tejido cutáneo y se les hace una sesión de entrenamiento intensiva para que lo reduzcan varios jugadores afirman que Martindale ve el juego de manera diferente a cualquier otro entrenador con el que hayan ellos trabajado alguna vez por la forma en la que descompone las cosas en dos o tres situaciones en las que los jugadores pueden digerir en lugar de ser los filósofos de una ideología futbolística lo único que hace Martindale es decir bueno hace esto hace esto hace esto punto te lo digo así y esto tiene que hacer chao listo cambiamos casi todas las semanas para cada rival dice Martindale dice Sean Kelly que bueno es jugador de Livingston cambiamos casi todas las semanas para cada rival gran parte de la atención se centra en cómo contraatacar al rival y dónde podemos aprovecharnos de él definitivamente ahora jugamos mucho más pero los equipos todavía parecen pensar que no lo hacemos y lo que nos viene bien y lo que a nosotros nos viene bien una vez que empezamos a pasarla se dan cuenta que también podemos jugar dice Sean Kelly y vamos a terminar este vídeo con las estadísticas de Livingston y un pequeño resumen o pequeño análisis más personal de lo que es David Martindale esta temporada en Livingston tiene las siguientes estadísticas 10 goles 10 goles terrible estoy totalmente perdido décimo en goles por partido 0.9 cuarto en goles conseguidos está bastante peor 1.5 pero viene de una no sé cómo se podría justificar viene de unas unos resultados totalmente bueno también hay cosas cuestionables de Martindale porque Bruce Anderson que la temporada pasada fue el goleador está apareciendo poco puede ser que haya habido un problema no lo sabemos hasta ahora pero pero bueno creemos que es un cambio de estrategia pero sí que cuarto en goles conseguidos por partido 1.5 está bastante peor que la temporada pasada pero bueno podemos sacar lo positivo de Martindale que es todo lo anterior mencionado décimo primero o me olvidé como me decían que tenía que decir en posición media 38.6 baja la posición esta temporada décimo en porterías a 0 con 4 séptimo en expected goals con 21.1 cuarto en expected goals conseguidos con 29.7 décimo en posición ganada en el último tercio con 3.1 y quinto en fouls por partido de 12.6 es verdad que estamos a mitad de temporada así que estas estadísticas probablemente y muy probablemente varíen así que no no tenemos que ajustar a esto pero lo que sí tenemos que ver es que tiene que dar un pequeño giro Martindale para poder remontar y mínimo llegar a superarse esta temporada otra vez como lo viene haciendo las últimas temporadas ¿qué análisis podemos hacer de Martindale? que claramente es la muestra de una persona que se puede rehabilitar de situaciones como las que ha vivido él de ser una persona que estaba recibida como jefe de construcciones a ser vendedor de mercancía y a ser lavado de activos a pasar a ser recogeconos de Livingstone que fue el club que le dio la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y pasar y crecer en jerarquía del club y pasar a ser entrenador y pasar a ser un tipo que reforma al club y hace crecer al club sintiéndolo como su propia casa y reformándolo construyendo infraestructura creando escuela Martindale dentro del club algo que no pasa mucho no pasa mucho y creo que es loable y es admirable hacia David Martindale un entrenador que no solo se 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 queda con la función de entrenador y ya sino que toma el compromiso y devuelve un poco la oportunidad que le dio Livingstone y lo devuelve en forma de infraestructura lo devuelve en forma de mejorar las instalaciones lo devuelve en forma de compromiso con la comunidad con el equipo y con los jugadores y vemos que ha creado un ambiente increíble en este club vemos que ha hecho evolucionar él a este club así que no sé si seguirá mucho tiempo más en el Livingstone a menos que yo creo en lo personal que a menos que le ofrezcan un proyecto que le permita hacer estos cambios de infraestructura no sé si lo aceptaría y dejar todo ese trabajo ya hecho en el Livingstone probablemente si le ofrecen un buen contrato pero creo que lo que ha hecho en el Livingstone es más que lo hable y si lo abandona será recordado como el que dio un giro de 180 grados para que uno de los equipos con el menor presupuesto de la Premiership tenga cosas que no se podrían permitir si no estuviera un tipo como David Martindale por eso también me refiero un poco a la analogía de Bielsa no tanto por los ideales no tanto por el tipo de personalidad sino por cómo hace que un club evolucione no sólo tácticamente no sólo la relación del grupo que también sino que también hace que evolucione en cuanto a infraestructura y hace crecer el club él y marca tendencia porque yo creo que después de que se va Martindale la tendencia va a seguir manteniendo a la gente de yoga va a seguir manteniendo a la gente de psicología va a seguir manteniendo las estadísticas avanzadas que aplicaba Martindale y su escuela y creo que se debería respetar esto si en algún momento Martindale se va de Livingston creo que con esto podemos acabar el vídeo de hoy suscríbanse háganse miembros donen y van a tener contenido exclusivo en la comunidad y en el apartado de miembros del canal yo espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo lo disfruté de grabarlo tanto como lo disfruté yo de elaborar el guión tanto como disfruté de investigar sobre una persona que más allá de que es entrenador de un equipo rival de Sam Johnston es una persona loable y es una historia de superación increíble que cada vez que la puedo relatar la relato porque creo que es una historia que un poco también expresa lo bonito del fútbol escocés espero que hayan disfrutado este vídeo nos vemos en lo próximo y chau